En las primarias bilingües del ICES tenemos un compromiso con la sociedad, impartiendo educación en valores con un enfoque pedagógico en competencias, certificaciones en inglés y computación, robótica, fortalecimiento de buenos hábitos y deportes para un desarrollo integral del educando, inscripciones abiertas. En Tampico, Paul Harris, 217-1125. En Madero, Pedro de Gante, 215-4340. Y en Altamira, Juan de Sumarraga, 264-0392. Calidad en educación a tu alcance. Calidad en educación.